Esto es Davey Baby Haciendo reggaetón pa' las nenas Aquí estamos los dos La disco está llena Todo lo que te pongas, nena Te hace ver bien buena Esa carita sabe que me vuelve loco Y cuando baila, mami, yo me desenfoco Estoy tirando bombas pa' que yo te mire Gente en acción es lo que tú me pides Esa boquita sabe que me vuelve loco Y cuando baila, mami, yo me desenfoco Estoy tirando bombas pa' que yo me acerque Oye, bonita, bailemos cerquita Bailamos reggaetón toda la noche entera Ella me dice Davey Todo lo que tú quieras, pero a mi manera Toda la noche entera Bailamos reggaetón toda la noche entera Ella me dice Davey Todo lo que tú quieras, pero a mi manera Toda la noche entera Me morde el labio, rompe mi camisa Nadie la detiene, nos vamos deprisa Sabe lo que quiere y no se contiene Es una niña buena Y se mueve de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de acá, pa' allá Esa niña se mueve de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de acá, pa' allá Aquí estamos los dos Bailamos reggaetón, pa' allá, 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 pa Party, party, party Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby Tú sabes que Te arrendo así Me vuelves loco Errol La mano secreta Desde Los Ángeles Uh-huh